Los navegantes De Samaniego Lloraban unos tristes pasajeros viendo su pobre nave combatida de recias olas y vientos fieros, ya casi sumergida, cuando súbitamente el viento calma, el cielo serena y la afligida gente convierte en risa la pasada pena. Mas el piloto estuvo muy sereno tanto en la tempestad como en bonanza.